buenos días buenos días gente y aquí estamos la mañana de hoy es feriado en puerto rico y los estados unidos 25 de julio y saben que no sé ni de qué día y nosotros vivimos una vida demasiado dependiente a los clientes al negocio de nosotros tantas cosas que de verdad que no me interesa los días feriado lo único sé es que hoy pues lo cogimos libre y nos vamos para el río y estamos modelando la nueva camisa cómics de guardió frau que me imagino yo que en estos momentos que usted está viendo este vídeo le estarán empezando a llegar algunas personas porque la caja se perdió en el correo de nuestro suplidor de eeuu hacia acá hacia puerto rico y sentando como cuatro días adicionales y entonces pues eso nos atrasó bastante aparte de que el día de hoy es feriado el correo está cerrado no podemos ir a enviar nada si no pues hemos madrugado bien y todo se hubiese enviado así que mañana días después de este vídeo se van a estar enviando bueno nosotros hoy vamos para un río que hace muchos años que yo no voy es un río que comparte la misma agua en donde está la resbaladiza es un lugar privado un lugar que se paga para que nos dejen prácticamente para la familia un grupo de amigos solamente no es que llegamos nos estacionamos por ahí y vamos a hacer unas comidas y vamos a hacer unas cuantas cosas ustedes van a disfrutarlo con nosotros así que está dependiente este vídeo que va a estar bueno y vamos a ver cómo será el día de hoy en el descanso de nosotros realmente en puerto rico un día feriado nosotros vamos al supermercado se compran jordos se compra ketchup papitas todas esas cosas así pero nosotros vamos a hacer algo diferente gente voy a comprar eso para los muchachos pero nosotros vamos a hacer algo un sancocho y vamos a hacer un un gaspacho de bacalao bueno tenemos la compra lista vamos ahora a echarla aquí en el grinch y gente todavía es la hora que no sé ni de qué es el día de hoy ni de qué se dedica el día de hoy 25 de julio día feriado adivinen ustedes bueno gente de verdad que saben que acabo de salir de supermercado verdad ya he hecho las cosas allí y la gente se me queda mirando tan raro cuando estoy grabando de verdad no sé ni por qué se supone que yo siga normal como si nada verdad no pude grabar que lo que quería grabar el supermercado ni nada en el estacionamiento si vieron dije algo hijo rápido lo apague porque la gente se me para a mirarme cuando me estoy grabando bueno todavía en este momento del vídeo llevamos como unos tres minutos de vídeo o algo así más o menos yo no sé de qué sé que se celebra el día de hoy investiga este no estoy creando lo de la forma en la force nos perdió una pieza y en la autopista se fue a volar 150 el plástico de arriba que va en el cajón que protege cuando uno echa las cosas al cajón si alguien sabe en puerto rico quien tenga uno de antes de verdad me hace una falta brutal le compro los dos si quiere porque mucha gente no va a querer vender uno fue el del chofer verdad ford f-150 del 2008 no tiene que ver que sea harley o no sea harley por eso es todo lo mismo se me perdió y bueno no sé de qué es el día 25 y cuando fui a buscarlo por internet me tocó invito a poner la compra en él en la casa registradora y no sé así que ustedes adivinen gente hasta que yo llegué al lugar donde vamos a estar y le preguntamos a la gente bueno les estaba diciendo cuando iba por el supermercado que vamos a hacer unos desayunos compramos un desayuno clásico para los muchachos para los dos papitas y bla 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 eso fue lo que yo compré ahora pero el desayuno que yo quería cuando planificamos esto era gazpacho de bacalao gazpacho de bacalao que no es lo mismo gazpacho bacalao de españa ese yo lo probé vale que eso es como una bebida parece como una bebida de vegetales y sabe rico pero es como bebé el sofrito así que te puedes imaginar sabe bien me gustó pero no es algo que yo quiero gazpacho de españa pero el gazpacho de puerto rico es una cosa bestial el bacalao con varias cosas y lo hacen diferentes personas en diferentes pueblos a su manera lisa la esposa de restedi ella va a ser el gazpacho a su manera verdad y mi mamá me hizo el gazpacho a la manera que a mí me gusta por supuesto yo voy a probar el de lisa voy a probar y le voy a dar a ellos a probar de mi mamá porque cuando se lo dije como que de verdad si van a probarlo y es rico así que después de ahí vamos a hacer un sancocho puertorriqueño 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 porque hay muchos sancochos que son dominicanos y panameños y no sé dónde más he visto yo este fin de semana voy a estar en costa rica gente en donde se van a enterar de unas cuantas noticias cuando yo llegue allá y de verdad pues no tengo ahora mismo un plan de qué voy a hacer yo en costa rica durante mi estadía allá porque pues más nada pero la vamos a pasar brutal y la vamos a pasar de hecho y le voy a grabar así que la gente vamos ahora para el punto de encuentro que ahora sí llevamos como 67 minutos y este vídeo está a punto de comenzar ya nos mandaron las fotos del la bandeja de gazpacho de lisa esto lo voy a decir frente a ella verdad ustedes me van a decir en los comentarios que cómo le llaman a lo que van a ver que yo voy a llevar cómo le llaman a lo que ella llevó y cuál sería el gazpacho que en su pueblo o en su país ustedes están acostumbrados qué significa la palabra gazpacho en tu país como lo hacen claro tienes que hacer alargarte demasiado pero déjame saber el plato de lisa se llama tal el plato de gualbi es tal y el gazpacho en mi país así 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 o en mi pueblo dale ahora que estamos nosotros vamos a grabarles un poquito de lo que es el camino hacia el lugar donde vamos a ir vamos a estar en el barrio borinquen de caguas y ahora mismo estamos en el barrio beatriz esto aquí yo no sé si esto aquí es calle y pues sí municipio de caguas ya estamos en un principio de caguas pero aquí hay una división bien grande cuando yo doble en la sidra si doblaba hacia mano izquierda iba para calle a mano derecha iba para calle y a mano izquierda estamos ya en caguas mira esto ahora gente por aquí había un sitio de escrambeo bien nítido pero era cuando yo corría a fortrán 4 y moto 4 y ciclo cuadra ciclo ya le dije como me lo sé en muchos países y como les digo venía mucho por aquí para cogerlo contra aquí todo eso por aquí mismito se llega a la red baladiza a la red baladiza donde tanto disfrutamos nosotros chillando goma y todo eso pero pues como vi en un vídeo anterior ya la red baladiza no existe espero que hayan escuchado el porqué y si no lo escucharon me lo escriben en los comentarios se los repito en otro vídeo así que vamos ahora de verdad ya no sé ni en qué barrio estoy porque creo que no es peatriz de caguas así que de verdad que si alguien lo escribe en los comentarios por ahí vamos a seguir por aquí para abajo y de ahí mismo llegamos al barrio morinque que no creo que este sea morinque me voy a buscarlo aquí porque ya me dio mucha curiosidad miren gente allá abajo y abajo donde ven aquella y abajo la ciudad de caguas que pronto salamos a estar grabando bueno yo soy de sidra creo que estamos en el barrio beatriz de caguas como que pude leer por ahí algo o las cruces pero yo no sé si se llama barrio las cruces así que alguien de esta área por aquí que me lo escriba y los comentarios que te acuerdas en que nosotros somos mecánicos no soy un maestro de estudios sociales ni esas cosas y me encantaba la clase de estudios sociales y siento que aprendí pero contra puerto rico tiene 78 pueblos y yo no tengo idea de la cantidad de barrios que debe tener puerto rico para que ustedes sepan en puerto rico barrios es algo diferente a otros países puertorriqueños ya dirán pero como yo viajo tantos países en otros países un barrio es a veces un lugar feo y eso así en otros países barrio debe ser otra cosa pero aquí en puerto rico nosotros nos subdividimos por municipios 78 municipios se divide la isla completa que cada cual tiene un alcalde y esos municipios se dividen en barrios y hay un lugar que se llama el pueblo que como que el centro de ese municipio no simplemente tiene que ser el centro sino que hoy donde está se concentra en él como les digo ahí está la plaza la iglesia católica que hay muchísimas iglesias católicas por otros lugares pero en la alcaldía esas cosas así no sé cómo explicarles bien porque es que para alguien de puerto rico se le podría ser fácil explicarlo que yo soy de aquí pero como yo visito tantos países en otros lugares le llaman municipalidad le llaman a ver esto es el sector los panes y los panes también hay en sidra como le explico ya este vídeo del río se está convirtiendo un vídeo de matemáticas de estudios sociales hay veces después lo que lo grabamos en otro vídeo lo de los pueblos y todas esas cosas aquí que la escriba y también para que la gente lo pueda leer oye lee los comentarios son bien bonitos los comentarios que me escriben ciencia en te pico 200 comentarios en todos los vídeos esta es la carretera número uno que nos lleva desde calle hacia caguas y pronto vamos a dirigirnos hacia el barrio borinquen o tengo una persona que me escribió en un comentario grábame el rancho de los trovadores que yo me crié por ahí o soy de ahí o me pasaba ahí y todo eso ese va a ser el punto de encuentro y lo hice por ti para que poder grabar pero así que vamos directamente al ritmo para el rancho de los trovadores en donde tanta gente fue a bailar y a disfrutar música de merengue salsa y trova y toda la cosa yo nunca yo creo que yo ni me he parado nunca ahí pero vamos para grabarse puerto rico con la lluvia está bien bonito gente bien bien bonito verdecito pero bellísimo estos días ha caído para el agua cero yo espero que nos caigan para el agua cero semana antes de la cuenca para que la gente venga a disfrutar bien 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 bueno estamos llegando aquí al rancho de los trovadores voy a enseñárselo gente y la persona que me dijo que lo grabara aquí lo tienen mira lo hay el rancho de los trovadores pero hoy no van a abrir creo que este es el rancho de los trovadores aunque yo nunca había venido ni nada y alguien me dijo que se lo grabara para ver cómo está mira lo ahí el rancho de los trovadores este aquí viene la gente a bailar a conocerse a enamorarse y todas esas cosas ahí lo tienen bueno y ahora si salimos para nuestro destino el río en borinquen gente nosotros subimos por aquí por la número uno y esta vez nos vamos a desviar para las 763 763 bienvenido a borinquen barrio borinquen donde es la autopista que se ve ahí y en donde está la repara de esa gente y va a decir muy bonito este barrio mira que lindo y delfonso el día mira qué bonito está para acá no está lloviendo bendito y delfonso no le dieron libre no le dieron libre en el trabajo la bandera puerto rico que bonita se ve bueno yo sé que no debería estar hablando de la historia verdad porque pues no me nace mucho por lo que veo como para los vídeos pero este barrio se llama borinquen que así le decían a puerto rico hace muchísimos años atrás borinquen borinquen era que le decían los 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 tainos los nativos de nuestra isla borinquen y después se le dijo borinquen y por eso es que nosotros algunos lugares nos dicen los boricua boricua de pura cepa con la mancha del plátano pero ahora somos puerto rico puertorriqueño digo nunca fuimos oficialmente boricua y como favorito hoy en la cosa es que con nosotros anda el maestro pero no le puedo preguntar porque saben que yo no sé de donde yo me saqué que él era maestro y cuando el jotak de él llegó le pusimos el maestro a él y al jk y un día estamos escambiando y yo le pregunto que qué clase él daba cuando era maestro y él dice yo nunca he sido maestro y de dónde yo me saqué que tú eres el maestro y dice no sé pero se escucha tan bonito que déjenme así ahora lo dejamos como el maestro pero en realidad nunca fue maestro miren qué increíble hoy y este barrio está bien bonito barrio borinquen si seguimos por aquí vamos a salir al cerro de nandy en donde muchísima gente a veces le pregunto oye todo es cambiado si donde yo subí el cerro de nandy sólo es escambiar eso es poner los 4x4 y subir un camino de piedra hasta un restaurante digo perdónenme lo que ahora mismo les acabo de bajar no sé cómo se dice de que habían escambiado pero y la aventura 4x4 en coamo y la cerro de nandy no es escrapeo así que si quieren cambiar conoce la cuenca no tienes que tener winch como carita y esos lugares así eso sí es escrapeo seguimos nosotros por aquí por este barrio bien bonito de agua vamos a hacer una pequeña adivinanza gente una pequeña adivinanza rápido si yo viviera yo guardia ofro viviera a la orilla de este río en una casa que ustedes creen que sería lo que yo tuviera cerca de mi casa vamos a ver adivina adivina según una casa yo así con patio y el río aquí que yo tuviera ahí y ahora mismo barrio río abajo mira también en sidra hay un barrio río abajo oye yo no sabía que puerto rico comparte tanto los nombres de los pueblos de los barrios de los pueblos no creo yo nunca había venido por aquí oye esta gente son bien patrióticos no estuvieron por aquí lleno de banderas de puerto rico bueno gente esto es bien privado aquí no va a poder llegar todo el mundo muy muy privado ya invito a enseñar las facilidades alín necesito pero bien oscura que aquí está oscuro que me abran estos platos que están ahí y la gente que están aquí viendo este vídeo van a decirnos el nombre de esos platos a verlos para allá claro pero yo no tenía aguacate mira mira gente dime qué es esto en los comentarios dime qué es esto los dos tienen los dos tienen bacalao este serenata claro y esto es una serenata sin huevos y ese es el gazpacho de puerto rico pero yo me voy a hacer un sándwich de este y uno de este y uno de este para probar a ver cómo están así que el link voy a comer ya seguida tenemos la camisa de mira bien que chulería diantre hay papá empezaron los problemas se pusieron los huevos a pesetas hay que más tenemos por aquí de show el cinturón el cinturón empezaron los problemas y no lo hay haría que chulería está la camisa la nueva camisa cómic que dicho de guardia pero por tiempo limitado tiempo limitado lisa llegó la cocinera no voy a comer un sándwich de serenata un sándwich de ensalada y de dónde de la asturiana hay papá vamos a darle vamos a darle pero le voy a enseñar esto así es esto así es 0 no 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 tienes que cocinar bueno 20 y nos cayó el agua cero esperemos que río no crezca peligroso como no vamos a tener entonces por lo que es la comida que vamos a estar comiendo y cosas cosas todo el mundo comiéndose los gazpacho el mío el de lisa ya todo el mundo y ya mismo vamos a empezar a hacer nuestro que es un coche no 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 todo depende de donde pero con pan no se pone un huevo de cebolla con cebolla con tomate yo no pero es es para eso y para que se lo hizo yo fui a españa Yo fui a España y probé lo que es Gaspacho en España. Y para que tú veas, yo no sé decirte lo que tiene, pero el Gaspacho en España es una bebida y parece como si estuvieras bebiendo sofrito, pero más molido. Sí, es como si estuviera bebiendo sofrito. Ellos no saben lo que es sofrito. Yo sí sé lo que es sofrito. Pero así es el Gaspacho de España. No tiene que ver en nada con el bacalao ni que no. Así que los de España deben estar que volcándose en el piso, porque nosotros estamos usando el nombre de Gaspacho con el plato de nosotros. Sí, sí. Pero vamos a buscar la panita ahorita. Vamos a buscar una panita. Sí, 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 mira, mira. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Mira, yo diría. Mira lo que dijo este. Bueno, y aquí ya vemos ahora mismo como uno, dos, tres, cuatro, llamando adultos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince adultos. ¿Alguien sabe de qué día en tres días hoy? De la competición. De la de Puerto Rico. ¿Y por qué en Estados Unidos ha friado también? No, en Estados Unidos no ha friado. 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 Ah, pues quiero decir que las tiendas de 4x4 ya están abiertas los almacenes. Sí, sí. Están celebrando de contra de tú. Mira, ya yo no soy nada. Ni popular, ni PNB, ni pipiolo. Guardio Frodo no vota. Y eso está bien mal, porque usted debe votar, ejercer su derecho al voto, para que después no digan que alguien decidió por usted. Pero ¿sabe qué? Se va. No sirve ninguno. Ya, ya, por favor, corte. ¡Arriba a brincar la peste! ¡Arriba a brincar la peste! ¡Arriba a salir! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a salir! ¡Arriba a salir de Barcelona! Dar si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y allá tenemos a Harry ya moldando el guineo Para que la gente que sepa Está tibia No está calientita como siempre digo Pero ya en el momento nos metemos Mira gente No sé si están escuchando hablar duro Aquí tenemos a Jorge mi pana Mejor conocido como la calabaza Y al maestro que no es maestro Porque yo lo dije ahorita En este mismo video lo dije Volteate y dime de que paro es aquel que está yo Ese que el laitito va a hacer esa cosa Papaya El de papaya No tengo ni que decirte cuál es Cuál es la Mira sabes que dijo De cacao De chocolate De cacao De cacao El de cacao El de mi tío 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 Dile un poquito Cuál es la mano Primero te dice El de mi tío No Estoy grabando Te estoy grabando Tú dijiste que tú eras contenido Ahora si te caes te grabo Si Tú dijiste que tú eras contenido Si te caes pues te caiste Bueno pues habitualmente Me iba a caer Y así que pues Llevo media hora aquí Dejame meterme al agua A gente está fría Vamos a meternos ya Una Dos Tres Mira vos muchachos allá abajo Mira Andrés Mira Luis Vamos a agrandar la cuenca Vamos a ponerle piedras ahora Vamos para allá Voy a despedir el agua por acá ¿Cómo te vas a caer? Vete aquí Vamos a agrandar la cuenca Espérate Vete aquí Vete aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buena! Una, dos y... ¡Vamos! Aquí tenemos el grupo de guardi Aquí tenemos el grupo de guardi nuevamente ¿Qué estamos haciendo otra vez? ¿Qué estamos haciendo aquí? La meta es Que le damos al inglés Que le hayan gastado ahí Para la mañana Vamos a grabarlo, vamos a grabar esto Vamos a grabar esto ¡Llévatelo! 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 A partir de un buen almuerzo Vamos a volver nosotros Para nuestro lugar donde Empezamos a hacer ese ¿Cómo se llama eso? Esa poza Canalizamos el río Y vamos a hacerlo más hondo Sí, la represa Está bonito este lugar Bien bonito Y el agua bien limpiecita ¡Llévatelo! ¿Cómo vas eso ahí? Ahí Llévatelo ahí Tirando un poquito de sofrito ¡Ay, ay, ay! Para el gusto Ahí se lo tiró todo Completito ¡Ay, ay, ay! Tenemos los cocineros A Harry Salsitas Y a Lisa 20 cositas ahí Que vamos a hacer Pero va a quedar bien bueno Hasta bollitas de quinoa Le vamos a echar ¡Ay, ay, ay! Y plátano En la masa ¿Dónde está? Esperame aquí Uy, ¿Cómo dice Pachequito? ¿Cómo dice Pachequito? Llévatelo Sí, nada más Ajá ¿Tú le das por eso ¿Qué pasa? Pajaros Pajaros Y el chico Vaya Vamos a ver Un poco más helado ¿Cómo dice Pachequito? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice Pachequito? ¿Cómo dice Pachequito? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Cómo estás eso? ¿Cómo estás? Dale Mira, mira, a ver ¿Cómo está eso? A ver, salsa Mira, Ujiel Dale una meninita de Sancocho Dale una meninita ahí Está fregándolo, está fregándolo Dime, dime, Ujiel Dime eso A ver, una meninita Mira, mira para allá Ingredientes, costilla, mazorca, zanahoria Patitas ¿Qué más? Dímelo Pana Recau Plátano Mazorca Zanahoria Zanahoria Ay, tan por Dios ¿Cómo va a quedar esto, Ujiel? Oh, mi gente Sigue Sigue Guardi Agrandando La cuenca La calabaza Ahí con Guardi Tenemos a Eris Están agrandando La cuenca Enfermilla La cuenca DA La cuenca Enfermilla Sigue ¡Fue papá el jefe! ¡Mirá usted! ¡Ya sabemos porque le hiciste tanto agua! ¡Mira respirando profundo! ¡Mira! ¡Respira otra vez! ¡Respira otra vez! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Ya sabemos porque le hiciste tanto agua! ¡Sacando fila! ¡Ay! ¡Ay un poquito! ¡Ay un poco es del complaints! ¡Ay! ¡Ve Lei! ¡U�se es el pachego! ¡Pare que el pachego nos va a chicarse! ¡A ver es el pachego! Bueno y después de este frío tan grande Allí en el río Porque es espectacular Chuletas, patitas de cerdo Arrocito con tocino Y el frío es espectacular Así que a comer Y ya visitó a los barros Un provecho de lo que esté comiendo Niño 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 Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños feliz, cumpleaños para todos, cumpleaños feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho caer. Fue un día espectacular, de verdad que sí, brutal. Esta es la última vez que me vas a ver así, porque mañana viene el guardiño, gente, el guardiño. Espero que hayan disfrutado, lo voy a suscribirte al canal. No salí mucho porque me enfoque demasiado allá abajo en las pozas que hicimos de agua. Eso para mí me saca de la mente todo y nada más me pongo a pensar en la construcción esa, verdad? Qué grupo más increíble, verdad? Y espero sus opiniones de todo lo que hicimos aquí. Así que nos vemos en el próximo video, gente. Cuídate.